Por fin, llega a Sacramento la gran fiesta patria, sábado 11 de septiembre, celebrando nuestro querido México, se presenta frente a ti, Javier Rosas y su artillería pesada. Y un cigarrito me acompaña, Javier Rosas, Código FN, Prendiendo el ambiente, Código FN, Compartiendo escenario con Luis Coronel. Y con ellos, Hijos de Acción, Dos Horas de Banda Peligrosa y Banda Pacífico. Por si fuera poco, una hora de mariachi. Puertas abren a las 2 de la tarde, niños menores de 12 años entran gratis. Para más información o VIP, 916-831-9644. Ya lo sabes, este 11 de septiembre, nos vemos en el 4636 Liberty Road, te invitan malcriados y Dance Events.